Eh, Lord, no aguanto más esto, ¿oíste? Ah, bueno, my Lord, ya yo te lo dije, te lo dije, bájale dos, my Lord, bájale dos y escapa, escapa, borracho, escapa. Tremenda pega la que cargo yo, yo, no sé si voy a poder tocar. Oiga, me man, te invito a mi casa, a beber y a fumar, no me vaya a dejar mal. La conga se prendió, lleva una semana, y la pienso acabar, cuando a mí me dé la gana. En mi casa está el rumbo, te llevas una botellita de ron, la cerveza pa' enfriar, y una guarapita pa' matar. En mi casa es el rumbo, te llevas una botellita de ron, la cerveza pa' enfriar, y una tequila. Mira. Ay, chavo, ¿qué pasa? ¿Qué vale? Ja, 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 ja. Bájate lo que te ha ido. Oiga, me man, te invito a mi casa, a beber y a quemar, no me vaya a dejar mal. Ya sabes. La conga se prendió, lleva una semana, y la pienso acabar, cuando a mí me dé la gana. En mi casa está el rumbo, te llevas una botellita de ron, la cerveza pa' enfriar, y una guarapita pa' matar. En mi casa está el rumbo, te llevas una botellita de ron, la cerveza pa' enfriar, y una tequila. Ja, ja. Prepárate pa' lo que viene. El down, se soltaron el caballo. Ja, 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 ja. ¡Gracias! En mi casa está el rumbón, te llevas una botellita de ron La cerveza pa' enfríar y una guarapita pa' matar En mi casa está el rumbón, te llevas una botellita de ron La cerveza pa' enfríar y una tequila El Otoni, araña, Rubén, tripa, suelta en el vaso, Pablo en Vega